¿Qué es la visión de Conjunto? Desde 1970, muchos años, del siglo pasado. Pero ahora quiero por primera vez hacer una visión de conjunto. Y entonces va a ser un primer semestre, pero no sé cuántos van a ser este curso. Va a ser un semestre, dos o tres, hasta donde llegue del programa y lo seguiré en el semestre siguiente y si no lo termino en el que después venga. Es un tema central, quizás que unifica toda la temática filosófica contemporánea y aún diría yo actual. El curso se va a llamar o se llama Dialéctica de la Modernidad. Origen, Desarrollo y Ocaso. Diría que no hay ningún pensador actual que no toque este tema. Y yo mismo lo he tocado en cantidad de obras que cito como bibliografía mínima. Digo mínima porque después se puede ir ampliando, pero son unas cuantas, dos, cuatro, seis, ocho obras mías en las que toco el tema. Y en algunos extensamente. De tal manera que les propongo que no solo escuchen lo que digo, sino empiecen a consultar las obras que están todas en la página y la pueden bajar e imprimir. O es decir, pueden ver la obra que está citada en el programa y pueden buscar la parte de la modernidad y ahí imprimirla. Por ejemplo, Ética de la Liberación, que es un libro de 700 páginas casi, pero que tiene las primeras 80 páginas sobre el tema. Entonces habría que más bien ver en esas páginas el tema. Igual muchos otros, como por ejemplo 1492, el encubrimiento del otro, no el descubrimiento de América, sino el encubrimiento del indígena hacia el origen del mito de la modernidad. Ahora, esa obrita ya plantea el tema que vamos a tratar, pero solo el origen. Ahora vamos a desplegar todo el tema de la modernidad y lo vamos a ir trabajando en este semestre y en los que sigan. Además, yo hago después de esta clase un seminario de los de posgrado, que también hay oyentes. Hola, Juan José. Y vamos a repartir entre los grupos de posgrado algunos temas y a veces vendrá aquí como profesor uno de los participantes del seminario de posgrado para exponer algunos de los temas que vamos a ir viendo. Entonces, es un tema que me interesa muchísimo y que quizás sintetice muchas otras cosas. Ustedes no tienen, por desgracia, en este momento delante, sí, el programa, pero anoten un poco las partes y esta noche llegando a su casa los que tengan computadora, miran el programa ya por partes y lo bajan y lo piensan. Pues hay que empezar a leer un libro o un programa en su lógica. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora, le voy a llamar dialéctica de la modernidad, referida a otra dialéctica, pero de la ilustración de Orheimer y Adorno, que hicieron esa conversación en Santa Mónica, pues ahí al sur de California, casi en México, exilados del nazismo, Orheimer, fundador de la Escuela de Frankfurt, con Eric Weill, un latinoamericano, que fue el que tuvo la idea y el que pagó los gastos de los seis primeros años de la Escuela de Frankfurt. Fue un millonario judío del sur de América Latina y por eso cuando di mis clases en Frankfurt, en el año 92, porque en 1492 fueron mis clases en Frankfurt, se llama 1492 el encubrimiento del otro, en el quinto centenario de América. Y entonces yo dije un poco al público, que era un grupo grande, estudiante, como 250, vengo a ver aquí el fruto de la sangre de los lauchos, porque el padre de Eric Weill, que dio los fondos, porque ninguna otra entidad alemana quería pagar ese grupo de judíos críticos de la modernidad, le daban fondos y fue un latinoamericano el que pagó esos fondos, paradójicamente un millonario de la venta del trigo y la carne a Inglaterra y eso le había significado sus millones, pero eso había sido objetivación de la sangre de los pobres de la pampa. Y entonces yo digo, quiero ver un poco el fruto que dio esa sangre. De paso porque en esos países del sur, sobre todo, pero en toda América Latina, hubo en el proceso del siglo XIX una comprensión ilustrada de la modernidad que se quiso imponer en América Latina y de hecho se impuso en todos los procesos que llamamos de modernización. Hasta acá los Salinas, aquí o Menem en Argentina u otros en Brasil y en lo demás, proponían una modernización de nuestros países para pasar a ser países del primer mundo. Bueno, pues modernización, ¿qué significa? Imponer la modernidad a alguien que no es moderno, que para los modernos son algo así como los atrasados, los subdesarrollados y los bárbaros. El primer proceso de modernización constitutivo de la modernidad, que no es descrito en ninguno de los autores europeos sobre la modernidad, fue la conquista de América y la destrucción de las culturas originarias. Quiere decir que es un momento constitutivo de la modernidad América Latina y especialmente México, que fue el primer reino extranjero a Europa que la modernidad constituyó en su origen. Por eso el curso es Dialéctica de la Modernidad, corrigiendo la dialéctica de la Ilustración de Olheimer y Adorno, que creyendo criticar a la modernidad se quedaron cortos. Y por eso 1492, el descubrimiento del otro, se llama Hacia el origen del mito de la modernidad, porque la Ilustración propuso superar el mito secularizándolo y proponer el reinado de la razón. En esa obrita, hace ya 1992, hace como 30 años, o va a tener, yo decía lo que pasa que criticaba la modernidad un mito, pero imponía otro sin darse cuenta. Y por eso que digo, Hacia el origen del mito de la modernidad. Veremos en qué consiste ese mito que se pretende racional y superador de todos los mitos, y en realidad se impone sobre los otros mitos, como un mito universal que hay que a su vez deconstruir, o decirlo mejor, o destruir, como diría Heidegger, o criticar. Por eso que la dialéctica de la modernidad, este curso, pues va a ser eso, una crítica de la modernidad, pero no en su origen, solo, no en su desarrollo, solo, sino en su ocaso, que estamos viviendo ante nuestros ojos. Las barbaridades que están aconteciendo en el mundo han sido nunca vistas. Y eso es un fruto también de la modernidad. O es decir, la modernidad tiene aspectos positivos, que esta vez intentaré también reconstruir, y tiene aspectos negativos, que son los que están decretando, diría yo, su ocaso definitivo. La cuestión es, ¿cómo vamos a ir más allá de la modernidad? Y ese es el tema que tendrán que tratar ustedes prácticamente toda su vida. Porque el tema recién se está planteando, ¿cómo ir más allá de la modernidad? Pero no como los postmodernos verán ustedes, sino de una manera completamente distinta. Por eso, entonces, primero va a haber una introducción de cuatro partes. La primera es una introducción que voy a tratar hoy, si tengo tiempo. La segunda parte es historia no eurocéntrica de la modernidad. Porque hay historias de la modernidad hechas por la modernidad, un poco autobombos. La historia triunfante de la modernidad. Yo voy a hacer una historia no eurocéntrica de la modernidad. Y ahí voy a empezar con cosas extrañas. Primero, la edad clásica e ilustrada antes de la modernidad europea. Hubo una modernidad antes de la modernidad europea. Fue la modernidad del mundo islámico, que duró cinco siglos. Entonces, hay mucho que hablar. Ahora, justamente hoy en las noticias, no de nuestra televisión, que no informa nada, más que estupideces, pero en las televisiones extranjeras, que más bien veo, hoy había noticias sobre la lucha en Alepo, que está dejando triturada una ciudad histórica, entre el ejército sirio que defiende el Estado sirio, y los islamistas o Estado islámico creado por la CIA, por Israel, por Arabia Saudita y Estados Unidos, para destronar al presidente de Siria, que se dice que no es democrático. Miren, la democracia norteamericana dando ejemplos de democracia con un candidato a la presidencia como el señor Trump. Es realmente la barbarie hecha política. El primer y pretendido país ejemplo de la modernidad. Miren qué tipos de energúmenos tiene como candidato a la presidencia. Quiere decir que ese país está muy, muy, muy en crisis. Pero ese será un tema final. La edad clásica e ilustrada de la modernidad, debo decir, ese Alepo que está haciendo papilla, en el año 800, Al-Kindi, tomó Aristóteles, empezó a traducir al árabe e impuso en el mundo árabe el pensamiento aristotélico, científico, astronómico y matemático. En el año 800, hace 1200 años, en ese Alepo que hoy está quedando destruido completamente, gracias a los barbos del siglo XXI. El tercer tema, primero, introducción, segundo, la edad clásica e ilustrada antes de la modernidad. No creamos que la modernidad surge como la primera ilustración de la historia. Hubo otras antes. La edad oscura de la Europa latino-germánica antes de la modernidad. Descubrir por qué la edad media fue tan oscura. Porque fue oscura con respecto a las luces del mundo árabe que estaba en su plenitud clásica de ciencia, cultura, tecnología y conexiones, mientras que la Europa estaba subdesarrollada, periférica y bárbara. No creamos que Europa estuvo siempre en la cúspide de la historia. Eso apenas hace cinco siglos. La historia de la humanidad es algo más larga que cinco siglos. Y después, entonces, el origen de la modernidad temprana y ahí vamos a romper de nuevo la visión moderna de la modernidad. Verán ustedes, el desarrollo de la modernidad madura y la ilustración. Y ahí recién llegamos al siglo XVIII. Y en el ocaso, la pretensión de globalización de la modernidad americana como la culminación del proceso de la modernidad. Estados Unidos, que es nuestra frontera norte. Y entonces estamos muy cerca de aquello que se autodenomina, denomina, la culminación de la modernidad. Pero veremos que está en crisis. Eso va a ser la historia neurocéntrica de la modernidad. Van a ver ustedes la importancia de la historia, porque siempre la historia es la que nos indica otra ruta. Luego, la dialéctica propiamente de la modernidad. La positividad. Los momentos creativos de la modernidad. Intentaré o intentaremos pensar qué es lo que de todas maneras la modernidad construyó más allá del mundo clásico musulmán y medieval europeo. Tiene logros. Y los logros por ahora un tanto descritos desde la propia modernidad. O es decir, la secularización del mundo, el yo como fundamento, la desacralización de la naturaleza, la nueva política y la nueva economía y la innovación ante la tradición autoritaria. Voy a intentar ver aspectos que pueden ser considerados positivos de la modernidad, aunque haya que redefinir. Pero habrá un subtema que es la negatividad. La crítica interna europea y las híbris de la modernidad. La modernidad tuvo grandes críticos internos que son, en cierta manera, los que nos van a indicar un camino. Por ejemplo, Montaigne, el gran escéptico, pero escéptico de la modernidad en gran parte. Y sobre todo, los románticos. Los románticos que no se ha trabajado tanto como lo antimoderno de la modernidad. Y en esa línea, Karl Marx, Spengler, Heidegger, unos de derecha y otros de izquierda, la escuela de Frankfurt, Bloch y los postmodernos, son críticas internas de la modernidad. Y ahí, entonces, ya mostrar como negatividad el individualismo ontológico, político y económico, el secularismo destructor de las culturas periféricas, el mito del progreso, la competencia destructora de la vida desde un punto de vista ecológico y la pretensión de universalidad de la modernidad con el racismo, el patriarcalismo en el género y otros aspectos negativos. Esta va a ser la parte negra de la modernidad. Pero hasta ahí se ha trabajado. La introducción, primera parte, la historia neurocéntrica, la segunda, la dialéctica, la modernidad, el aspecto positivo y negativo y la cuarta parte, la descolonización de esa modernidad como subsunción superadora que es lo que ahora nos toca a nosotros. Primero, la negación del eurocestrismo y la colonialidad moderna. Y hay un discurso ignorado completamente por la modernidad desde Bartolomé de las Casas, Guamán Poma de allá, Clavijero, el barroco, Franz Fanon después, la teoría de la dependencia, el orientalismo de Edward Said, la descolonización epistemológica de Aníbal Quijano hasta llegar a hoy a la filosofía de la liberación que yo practico. El parágrafo 18 ya, o es decir, sería la clase 18, no creo que este semestre llegue ahí, sería la crítica analéctica de la univocidad totalitaria y el descubrimiento de la alteridad. Lo otro de la modernidad. Levinas, desde dentro, critica el formalismo analítico filosófico que impera en gran parte todavía en México, en el Instituto de Filosofía y demás, una filosofía del lenguaje lingüística formalista que se pretende universal, que ha perdido la materialidad, la crítica social, económica y todo, y es un supra metadiscurso que no toca la realidad y permite entonces que la modernidad siga avasallando, no. La crítica del eurocentrismo del orientalismo de Edward Said y el occidentalismo como crítica, crítica la prioridad de lo este sobre el este desde Amerindia hasta el extremo oriente y crítica la colonialidad del poder como introyección del imperio. Entonces, los últimos autores que estamos trabajando en este momento de nuevo Aníbal Quijano, pues, Boaventura, Sorza Santos, Walter Miñolo y colegas que están poniendo en el pensamiento ahora del mundo, es decir, en Estados Unidos, en Europa, en el África, en el Asia, el problema de la superación de la modernidad y la superación del colonialismo epistemológico. Y en eso ya nos avanzamos. Debo decir que vengo de dos semanas que estuve fuera, vengo recién aterrizando a México de vuelta, estuve primero en España, dando un curso en Barcelona y en Madrid y presentando el último libro de ACAL, Las filosofías del sur. Y vieron ustedes cuánto público y cuánta gente interesante, un curso en Barcelona sobre descolonización epistemológica con más de 100 participantes de distintas partes del mundo, Sudáfrica, la India, la China, Europa, Estados Unidos, que ya escuchan la problemática justa a esta final que voy a ir avanzando. Y por último, subsunción analéctica de las contradicciones modernas hacia la creación de una nueva edad del mundo, como diría Schelling, que no es la posmodernidad, sino crítica a la posmodernidad, del individualismo ontológico de la alteridad comunitaria. El tema 22, de la res extensa al cuidado de la res viviente, que es muy distinto de Descartes, de la física a la termodinámica, a la neurología y a la tecnología digital, del secularismo al retorno encantado del mito, el diálogo intercultural pluriversal, de la libertad negativa a la libertad política como participación popular, del capitalismo hacia las alternativas económicas transcapitalistas, del racismo hacia una sociedad sin discriminación, afirmación de la corporalidad, del sexismo patriarcal a un nuevo ejercicio del género y la organización familiar y otros aspectos que iremos descubriendo. Para terminar con un último tema, la transmodernidad, universalidad, globalidad, mundialidad, desde el horizonte de la pluriversidad, no de la universalidad, más allá del occidentalismo y de la colonialidad. Europa descubre el eurocentrismo. Justamente en Barcelona presentando el libro y en Madrid una profesora de la Complutense me entregó su último libro, una profesora europea de la Complutense y el libro se llama La Bárbara Europa. Ya empiezan a poner en cuestión ellos mismos el eurocentrismo y ver entonces lo que han hecho en el mundo que no ha sido todo tan bello como ellos creen. Ha habido cosas positivas y hay que reconocerlo, pero hay otras negativas que estamos llegando al límite, al suicidio de la humanidad y la modernidad es la causora de esto. De ahí la liberación mundial transmoderna como finalidad. Ese no es un programa, es un proyecto y que se va a ir exponiendo de a poquito iremos sintetizando cosas ya escritas, pero al mismo tiempo tenemos que leer un poco en equipo obras clásicas sobre estos temas porque hay muchísima biografía y por eso que comenzaría por el primer tema modernidad, postmodernidad, altermodernidad, modernidades alternativas o transmodernidad. Ese sería el tema de hoy. Ese tema lo he expuesto en el librito 16 tesis de economía política, aunque no parezca ese libro no es solo de economía política, sino que es también al final la tesis 16 se llama Más allá de la modernidad y del capitalismo, la transición a un nuevo sistema económico y entonces en este libro su economía política planteo sin embargo el tema de la modernidad y voy a leer un poco y ir comentando lo que ahí está escrito. Este libro está en siglo 21, está en su segunda edición, fue publicado en 2015 14 y ya va por la segunda edición se consumieron 3.000 ejemplares sobre todo leído en facultades de economía más que en filosofía pero fue parte de seminarios de filosofía en maestría donde venían muchos alumnos de la maestría y doctorado de la facultad de ciencia económica al lado y es interesante trabajando la filosofía de la economía no es extraño pero sin embargo da que pensar me hicieron mucho mejor trabajos filosóficos los economistas que los filósofos la economía a los filósofos les sonaba cosas tan extrañas que escribían cosas muy al comienzo en cambio los economistas que estaban ya en maestría encontraban por fin una definición de lo que es valor valor de uso valor de cambio el capital como proceso que es toda una ontología pero entendían filosóficamente mejor a Marx por ejemplo que nuestros estudiantes de filosofía que les enseñan cosas tan abstractas que no aterrizan nunca se quedan en las nubes pero no estas nubes ahora electrónicas donde se tira todo sino en las nubes reales de que no aterrizan nunca entonces tenemos que empezar a practicar otro tipo de discurso filosófico y ahora mismo al leer los temas por ejemplo Jürgen Habermas al que me voy a referir cuando habla de la modernidad su gran libro se llama el discurso filosófico de la modernidad no habla de la modernidad habla solo del discurso filosófico y no me habla de todos los otros discursos de la modernidad para extender a la modernidad entonces sigue hablando de Hegel y después de Nietzsche y de Orgerme y Adorno de Heidegger de Rida de Batalla etcétera hasta Deleuze y Luhmann pero siempre a nivel filosófico y ni toca la realidad económica política histórica libro abstracto con ese tipo de filosofía no se puede pensar la realidad yo intentaré hacer algo completamente distinto partir de lo real y hacer filosofía a partir de ello eso es una filosofía nuestra que veremos como resulta voy a leer un poco en la página 297 de este libro que por no traicionar demasiado al siglo XXI que está aquí a pocos metros de la facultad pues no me he puesto en mi página todavía pero cuando ya se hayan pasado dos o tres ediciones pues lo pondré en mi página hasta ahora ningún editor me ha protestado y cuando proteste ya veremos qué hacemos pero yo soy de la idea de que un libro puesto gratuito en internet hace que el libro aún se venda más porque la gente al fin se cansa de leer el internet y prefiere tener el libro además como yo digo siempre me lo dan yo le pongo la firma y cuando yo me muera ustedes van a poder vender lo más caro y como eso no va a durar mucho entonces puede hacer una inversión segura bueno la modernidad comienza con la apertura al océano atlántico del mundo latino germano de la cristiandad medieval superando el cerco otomano en 1492 eso que parece tan simple es ya fruto de muchos debates y ha hecho cambiar la visión de la modernidad porque hasta Wallerstein un gran autor y el mismo Habermas cuando plantea el tema de la ilustración sitúan la modernidad en el siglo XVIII voy a decir en la ilustración y el mismo Orheimer y Adorno en la dialéctica de la ilustración hace la crítica a la modernidad y también Hans Blumenberg que tiene un librazo grande sobre la legitimación de la edad moderna también arrancan mucho después del 1492 ahí nomás empieza ya el problema voy a decir ya quedamos descartados en la oscuridad de la modernidad por eso un libro que yo publicé hace años en inglés traducido gracias a Eduardo Mendieta un alumno y hoy profesor eminente diría yo en Estados Unidos pues le llamé el lado oscuro de la modernidad como la luna tiene una parte oscura pero es parte de la luna que nunca vemos porque la luna va dando vuelta mostrando una sola cara y la otra cara no la muestra nunca bueno nosotros somos la parte oscura de la modernidad que no se ve pero que es parte de la luna y por eso entonces según ya se fije el comienzo de la modernidad ya empieza a haber una definición es extraño que Jürgen Habermas en el discurso filosófico de la modernidad sin embargo esta vez porque otras veces no dice sin embargo en este discurso la modernidad queda elevada a tema filosófico desde finales del siglo XVIII claro que una cosa es la realidad de la modernidad y otra cosa es elevarla a tema filosófico quiere decir que para Habermas se empezó a discutir el tema de la Europa como moderna en el siglo XVIII yo diré que eso es falso la modernidad empieza a plantearse desde la conquista del Caribe y también como tema porque ahí está lo que yo voy a llamar el mito de la modernidad que la modernidad criticando todos los mitos se olvida se olvida del mito que tiene debajo de ella y es justamente el mito lo voy a decir rápido de la superioridad del hombre y la mujer el ser humano europeo sobre las otras culturas que puede decir tenemos más tecnología tenemos más conocimiento geográfico desde el siglo XV al final y eso le permite decir somos un tipo de humano superior a los otros y hasta su blanquitud como diría Linka Alckhoff White Ness pasa ahora a ser una nota de la superioridad y poco a poco el cristianismo también pasa a ser una nota de la superioridad y después de la cultura europea se contamina de ciertas técnicas superiores de una Europa que se inspira en el mundo árabe y chino y hace pasar por propio y entonces nace un nuevo mito que ella misma nunca descubre el mito de la superioridad del ser humano europeo y esto lo vamos a encontrar en todos los filósofos europeos hasta Habermas usted va a ver los textos eurocéntricos fantásticos de Habermas donde de paso en un libro de casi 500 páginas no habla ni una vez del colonialismo ni del 90% de la humanidad que estaba fuera de Europa al comienzo de la modernidad como ni vale la pena tratarlos ni siquiera como subhombres el ser es europeo y el no ser el resto aunque sean muchos pero a su vez se los desacredita entonces ahí surge y esto fue mi descubrimiento cuando escribí 1492 el encubrimiento del otro no fue el descubrimiento de América fue la destrucción de América pero más todavía el encubrir la alteridad del otro por eso el curso que hice sobre identidad y analogía está al fondo de la cuestión el otro la otro la alteridad fue destituida de realidad y quedó solo el ser es europeo y a su vez esto es lo que permite a un Max Weber el más importante de los sociólogos que aún el pensamiento progresista actual en nuestras universidades en sociología Max Weber está muy presente en la UNAM por supuesto pero en todas las demás también mira lo que cita Habermas en la página 11 de su libro el discurso filosófico de la modernidad para Max Weber era todavía evidente de suyo la conexión interna es decir la relación no contingente entre modernidad y lo que él llamó el racionalismo occidental la razón es instrumental matemática física científica tecnológica como racional describió aquel proceso de desencantamiento que condujo en Europa a que el desmoronamiento de la imagen religiosa del mundo resultara una cultura profana con las ciencias experimentales modernas estoy citando a Weber citado por Habermas con las artes convertidas en autónomas y con la teoría de la moral y derechos fundadas en principios se desarrolló aquí esferas culturales de valor que posibilitaron el proceso de aprendizaje de acuerdo en cada caso con la diferente legalidad interna de los problemas teóricos estéticos y prácticos hasta ahí Max Weber pero Max Weber es aquí bajo el punto de vista de la racionalización no sólo la profundización de la cultura occidental sino sobre todo la evolución de la sociedad moderna y ahí empieza a describir Habermas una vez más el universalismo beberiano que se pregunta ¿qué es lo que llevó a la cultura moderna a transformarse en la cultura universal? y hoy hasta nuestros autores y hasta los latinoamericanistas aceptaban la cultura europea como nuestra cultura no voy a nombrar al más grande de los pensadores mexicanos acerca a la América Latina al que yo le debo mucho pero en la disputa con Salazar Bondi que dijo no tenemos filosofía porque somos pueblos coloniales le respondió con un libro que se llama La filosofía como filosofía sin más y para él la cultura latinoamericana era una expansión de la cultura occidental hasta nuestros latinoamericanistas no digo yo los eurocéntricos que son la mayoría de los profesores de esta facultad de filosofía especialmente en filosofía y no empezamos con los presocráticos la filosofía y ustedes creen que los presocráticos son los primeros filósofos pues si lo creen es porque son eurocéntricos y sería bueno tomar el curso para un poco desburrarse porque Herodoto Platón y Aristóteles dijeron nuestra filosofía viene de Egipto pero nuestros profesores de historia de filosofía niegan a los griegos y dicen la filosofía surgió en Grecia y el helenocentrismo es la madre del eurocentrismo y descentrar el helenocentrismo fue la primera intuición que yo tuve apenas terminé mi doctorado en filosofía en Madrid hace años en el año 59 y dije con los griegos solo no puedo interpretar América Latina y me fui al mundo semita para aprender el hebreo y poder comparar desde el hebreo al griego y destronar a los griegos de su pretendida centralidad hasta hoy y sin darme cuenta empezaba a reconstruir la prehistoria de una crítica a la modernidad que es helenocéntrica primero y entonces no es en la ilustración que empieza la modernidad empieza en 1492 y no es como continuación de Europa sino como destronamiento del Mediterráneo hacia el Atlántico entonces hay que vislumbrar la historia de otra manera para entender la modernidad de otra manera y poder entonces descubrir sus méritos y hacer su crítica si ya tengo una mala comprensión de su origen no voy a poder hacer una crítica que se imponga hoy en todas las culturas o es decir lo que yo estoy diciendo vale para la China y la India el mundo islámico el África Bantui América Latina pero también para Europa y Estados Unidos o es decir otra visión de la modernidad debo decir que Brodel el gran historiador de la escuela de los banales de París trabajó el Mediterráneo entonces ustedes piensen como hipótesis geopolítica central de la crítica a la modernidad de la que no he leído nadie que lo proponga así cuidado Carl Schmitt el gran filósofo político alemán si lo propone de paso y no advierten los que lo leen cuando él dice el derecho moderno surgió en 1493 en el tratado de Tordesillas donde en medio del Atlántico se trazó una línea piensen ustedes en medio de un mar una línea geométrica había que ser muy racionalista para hacerlo nunca la humanidad había logrado hacer eso hasta ese momento entonces no es que fuera cartesiana esta cuestión porque fue en 1493 cuando Descartes ni había nacido y 150 años después va a escribir el curso del método por lo tanto Descartes tampoco fue el primer filósofo moderno en el cual coinciden todos los autores filosóficos de nuestra facultad de Europa Estados Unidos porque son eurocéntricos Descartes no fue el primero y desen cuenta cuando uno empieza a deconstruir las hipótesis fundamental la modernidad y se lo digo a los jóvenes siempre habrá que escribir todo de nuevo voy a decir ustedes no pueden decir y yo que voy a hacer si ya todo ha sido dicho no compañeros todo debe ser dicho de nuevo porque está mal dicho o si ustedes quieren está dicho desde una visión unilateral hoy en su ocaso y entonces lo que estoy haciendo es un manifiesto con toda conciencia vengo medio profético hoy porque porque hace poco di un curso en Sudáfrica y todo el público era black no había ni un blanco eran como 200 y ahora he estado allí y he estado en el sur en mi patria original la patria chica después mi otra patria chica es México mi patria grande es América Latina pero ahora volví en un viaje de las dos semanas pasadas primero a mi pueblito de 5000 habitantes entonces estoy un tanto raro hoy porque tengo ciertas intuiciones originarias de mis 4 o 5 años que enfrente había un carpintero y me acordaba del nombre que huía en las siestas de verano a 40 grados que mi madre decía dormí la siesta y con mi hermano huíamos debajo del garage y nos íbamos con el carpintero en medio de todas las maderas era una cosa maravillosa y me acordaba el nombre y decía ahí vivía el carpintero Alessandri me dice ah mira ahora vive acá su hijo claro porque cuando yo tenía 5 años el señor Alessandri carpintero tendría unos 50 y ya murió hace rato pero está el hijo entonces he vivido ciertas experiencias que me recuerdan orígenes de muchas cosas bueno pero dejemos eso y volvamos al tema esta hipótesis geopolítica del paso del Mediterráneo trabajado por Rodel Felipe II y el Atlántico el Mediterráneo un libro clásico sobre el Mediterráneo entero que el Mediterráneo que era otomano y que Europa vence a la armada otomana en 1571 ¿por qué me acuerdo? porque estaba en Lepanto en el lugar donde fue la batalla que está al sur de Italia entre Sicilia y Italia el continente y entonces hay una estatua y una conmemoración aquí se realizó enfrente nuestro la batalla de Lepanto y vi la fecha 1571 ¿ven? cuando uno se sitúa en un lugar de enunciación distinto todo empieza a tener otro sentido como yo conozco algo de la historia latinoamericana dije 1571 25 años después de 1546 ¿qué pasó en el año 46? del 1500 se descubrió la mina de Potosí en Bolivia y la de Zacatecas en México 25 años después los españoles pudieron pagarse una armada y destruir a los otomanos ¿quién lo pagó? como decía un obispo de Oaxaca en 1605 el oro y la plata que va a esos reinos ha sido conseguida con el cuero de los indios y es fruto de su sangre ahí está el mito pero dicho muy fuerte y otro obispo de Chuquisaca en Bolivia dijo haz cuatro años esto en 1550 o es decir 21 años antes de Lepanto y cuatro años después de descubrirse la mina haz cuatro años que para terminar de perderse esta tierra se ha descubierto una boca del infierno por la que los españoles inmolan gran cantidad de gente a su Dios que es el oro y se llama una mina de Potosí ahí sí que hay una crítica a la modernidad desde su origen él vio la boca de la mina como una boca del infierno y decían que los aztecas inmolaban seres humanos a sus dioses dice el obispo inmolan gran cantidad de gente a su Dios que es el oro la acumulación originaria del capital vio a la boca del infierno y la plata como el nuevo Dios acertó exactamente en lo que vamos a exponer en el curso ahí se originaba el capitalismo en la mina de plata esa fue quien se expresó así diciendo que era la boca del infierno quien fue el que se expresó así lo puedes ver en mi libro los obispos y defensores de indio 1504 1620 gracias fue el primer obispo de Oaxaca cuyo Orizabal se llamaba pero en fin tendría que verificar su nombre sé que era el primero no me acuerdo como eso lo vi yo en los archivos de India leyendo justamente el efecto que causó la conquista desde Durango hasta Buenos Aires y vi todo el continente son nueve volúmenes como 2200 páginas del cual solamente presenté la Sorbono a tres volúmenes para sacar el doctorado en historia del cual soy también doctor por eso que uso la historia pero la uso para destruir la historia eurocéntrica porque la empecé desde el otro lado voy a decir aquellos que construyeron la modernidad fueron nuestros indios con su muerte ya vamos a trabajar el tema en su momento porque es muy actual Aníbal Quijano trabaja ese tema y es el punto de partida de la descolonización epistemológica la modernidad comienza con la apertura al océano atlántico esto ¿por qué? porque Pierre Chonu el otro era Bob Brodel y en el cual el sucesor Wallerstein director de la escuela de los anales en Francia en París y también director de un centro en Binjantrom y de ahí sale Ramón Grossfogel y algunos compañeros que estamos trabajando el tema de la descolonización entonces Brodel trabajó el Mediterráneo Europa tenía que conectarse al Mediterráneo ya lo veremos para conectarse con el sistema mundo ya lo veremos pero al descubrirse el Atlántico el Mediterráneo perdió importancia porque ahora el Atlántico va a ser el centro geopolítico del mundo y entonces allí empieza la modernidad como un acontecimiento atlántico pero dominado en primer lugar por España y Portugal que la ilustración no va a considerar como un país moderno sino como un país feudal con una filosofía feudal que era la escolástica y gente pues inquisitorial y medieval bueno todo eso es parte del mito de la modernidad porque de paso despreció España y al despreciar España desaparecimos nosotros y el primer proceso de modernidad que fue la conquista pues no dio ningún fruto había que esperar a Carlos Salinos de Cortari para que nos modernizara y nos vienen modernizando siempre es decir esquilmándonos como las pobres ovejas sacándole la lana cuando no simplemente la sacrifican para venderla como carne hasta hoy y justamente estaba con una periodista del sur que dice la derecha no necesita quedar mucho tiempo en el poder con 4 o 5 años es suficiente para destruir el país y se lo entrega después a los progresistas para ver que es lo que pueden reconstruir pero ya no lo logran porque ya van a vender todo el petróleo del Golfo de México y el que venga van a quedar endeudados sin petróleo y que va a hacer va a recibir el efecto de la crisis porque ya vendieron todos es lo que están haciendo ahora en Brasil y lo que Macri está haciendo en Argentina no necesitan quedar mucho tiempo tiene el descrédito de todo el pueblo que se levanta y dice son 20 patrias y critican y hay masas que salen y hasta los tiran abajo pero ya hicieron la tarea volvieron a articularnos como explotados de la modernidad me adelanto a temas pero para que ustedes vean la importancia del asunto la modernidad comienza con la portura al océano atlántico del mundo latino germánico de la cristiandad medieval Europa no es muchas cosas por ejemplo Grecia que hoy forma parte de Europa y está completamente en crisis y los alemanes lo tienen arrodillado ahí en la austeridad del préstamo de un banco europeo que me enteré estando en Madrid es privado ¿qué les parece? los estados europeos tienen un banco europeo pero es privado no es de los estados entonces miren si eso ya no es el fin de la modernidad porque han entregado el poder al capital privado que es el que presta a los estados y hace el negocio con los estados porque entonces le presta dinero a altos intereses como nosotros que estamos endeudados por un siglo y no vamos a salir de la crisis porque hasta nos venden los recursos que podríamos tener para salir de ella eso es fruto de la modernidad que empezó allá en 1492 de una Europa que no es Grecia y tampoco es la Europa oriental bizantina Rumania Bulgaria y todo esto y aún Rusia porque todo esto era el mundo oriental del imperio romano el límite entre el imperio romano latino y griego y griego pasaba por Yugoslavia y entonces ese límite sigue siendo un límite de fractura y de luchas desde hace 16 siglos más antes todavía era del imperio romano entonces lo que llamamos hoy Europa es el mundo latino germánico que es una parte de lo que después empieza a significar Europa y esa cristiandad medieval que no es el cristianismo sino es la inversión del cristianismo desde Constantino que también vamos a verla de otra manera que los europeos para entender muchas cosas ese mundo latino germánico de la cristiandad sitiada por los musulmanes que es la cristiandad medieval los musulmanes nunca estuvieron en la edad media sino estuvieron en la edad clásica ya lo veremos superan el sitio otomano y con Lepanto logran abrir un boquete en el Mediterráneo pero en realidad lo que les interesa es el Atlántico y el las ciudades italianas renacentistas se desinflan porque ahora ya no son la conexión de Europa con el Medio Oriente y las caravanas de la ruta de la seda que llegaba la India y la China sino que eran ya circunscritas a un Mediterráneo secundario y el Atlántico es donde nace y América Latina en el siglo XVI es la primera colonialidad que constituye la modernidad no es una colonialidad moderna o es decir que la modernidad no constituye como colonias sino que la expansión luso hispánica en América y algunos puntos del África y Asia pero no la conquista continental del África y el Asia que va a ser tres siglos después esa implantación de la dominación en México primer lugar y en toda América Latina va a ser constitutiva de la modernidad eso no lo ve nadie y tampoco lo ve por supuesto Habermas de lo cual lo nombra sin embargo en este libro porque considera si al hecho del descubrimiento pero después en otros casos lo va a olvidar dice hay tres factos fundamentales el descubrimiento del nuevo mundo así como el renacimiento y la reforma al origen de la modernidad lean el primer tomo de mi política la liberación historia mundial y crítica ahí trabajo lenta y largamente ese libro si está en mi página y es muy caro en trota pero está gratis en mi página así que la otra vez me dijo alguien si, si profesor pero usted edita en un editor muy caro que es trota bueno también lo publico en un en mi página gratis y además cobro de trota ejemplares pero no dinero así que en fin fue una crítica de un compañero de la Guamistapalapa en huelga porque le dije muchachos vean bien el pliego petitorio pero si piensan ustedes también pedirle al rector que cree un nuevo mundo pues está difícil entonces seamos más realistas y claro a algunos que les gusta la utopía y me parece muy bien pero no para un pliego petitorio de una universidad pues se se enervó un poco por mi posición pero en fin el descubrimiento del nuevo mundo así como el renacimiento y la reforma yo muestro en ese libro primero que el renacimiento no es antecedente directo de la modernidad y la reforma es posterior al descubrimiento del Atlántico y el comienzo de la conquista de América y no el descubrimiento de América hablar de descubrimiento ya es eurocentrismo por eso mi libro de 1492 se llama el encubrimiento no el descubrimiento con toda y en alemán se juega con la misma palabra en dekun y fer dekun que significa el ocultamiento del mundo indígena su destrucción y cuando ya lo han destruido dijeron que hemos hecho y aún logra tener algunos recuerdos y ahí los tenemos a los indígenas todavía contra la pared en manos de la oligarquía blanca o criolla que no ha respetado esas culturas originarias que tienen muchos que decir para la superación de la modernidad quiere decir entonces que dice acontecimientos que se producen los tres en torno al 1500 me llamó la atención porque tiene otros textos que no habla del descubrimiento de América constituyen la divisoria entre la edad moderna y la edad media pues ya verán ustedes como yo voy a mostrar que aún hablar de edad media como categoría de periodización mundial es esencial para la modernidad Europa fue la única edad media que existe en la historia no hay ninguna otra edad media y se quiso proponer el feudalismo como categoría sociológica y económica mundial y fue solamente europea pero como a ello les aconteció acontece como la primera y segunda guerra mundial México no fumó parte pero como somos nada aquella guerra fue mundial quienes pelearon los alemanes contra los ingleses y franceses esa fue una guerra intraeuropea por la hegemonía del mundo capitalista que mundial pero claro entró Japón porque estaba de acuerdo con Alemania para también poner su hegemonía en el oriente pero no fue mundial pero ellos le llaman mundial se dan cuenta cuando uno tiene el sospechómetro desde el sur hacia el norte dicen de que mundial me estás hablando es una guerra interna del capitalismo y además miren ellos hablan de la barbarie de los aztecas que tenían algunas víctimas sus dioses en la segunda guerra así llamada mundial murieron casi 30 millones de personas tantos como los habitantes del imperio romano que eran más o menos 30 millones murieron más de 20 millones de rusos 6 millones de judíos y otros más y eso pues nada eso quien lo habrá hecho vaya a saber algunos bárbaros fue la modernidad y Orjáime y Adorno con mucha razón critica el holocausto judío el país más ilustrado de Europa comete el crimen más grande de la historia pero y los 20 millones de rusos Orjáime y Adorno no se acordaron como puede ser y los 12 millones de indígenas que murieron al origen y los 10 millones de esclavos que fueron a esclavitud nadie habla del asunto y esos indígenas y esclavos constituyen originalmente la modernidad y nadie lo habla entonces Auschwitz terrible si señores yo estoy de acuerdo Auschwitz es terrible pero y la esclavitud no es tanto o más no puedo decir más porque lo pasó con Hitler no hay más pero tanto tomar a un ser humano como una cosa venderla y comprarla violarla como se puede violar un animal no tener derecho ni a familia que el hijo sea vendido como esclavo a otros la esclavitud es una cosa horrible y entonces cuando yo hice mi diálogo con Apple digo así la culta crítica a Europa se escandaliza porque había caníbales me decía Apple Europa vio que en América había caníbales era más crítico que los americanos si y ustedes hicieron la esclavitud y no se daban cuenta que estaban vendiendo seres humanos y entonces Apple me miró y como que dijo me agarró y ya no me dijo nada más y después un alumno en Frankfurt me dijo que una vez Apple y Habermas hacían su seminario en Frankfurt y Apple le llegó a decir a Habermas pero lo que has dicho es eurocéntrico y algo aprendió de nuestro diálogo algo aprendió de que los europeos son eurocéntricos incluyendo la escuela de Frankfurt entonces veamos como es esto bien repito la modernidad comienza con la apertura del océano Atlántico del mundo latino germánico de la cristiandad medieval superando el cerco otomano en 1492 lo explicaré despacio desde ese momento comienza el despliegue de la nueva edad del mundo en la que habría que distinguir ciertos periodos a esos periodos del que hablo le agrego en el programa actual los dos temas previos que nunca lo he hecho así aunque sí también en el 1492 tengo un excurso un excurso al comienzo crítica al mito de la modernidad y hablo aquí a Merindia en una visión no eurocéntrica de la historia mundial y en una de las ediciones en página en página en página en página 127 hago un mapa lo saqué de Toynbee de manera extraña Europa periférica del mundo musulmán de 1480 a 1500 y ahí entonces despliego todo un mapa del norte del África Europa y la península arábiga todo la India la China un mapa mundi y se ve lo pequeñito que es Europa y entonces hasta visualmente uno se da cuenta que esa Europa estaba rinconada y que la cultura mundial está en manos de los árabes y de los chinos de todo punto de vista desde la ciencia la matemática la astronomía la tecnología todo y Europa va a empezar a salir gracias a los españoles que la ilustración declara fuera de la historia el sur de Europa es declarado por la ilustración fuera de la historia Grecia Italia España y Portugal no son el centro de Europa y por eso que Habermas cuando va a hablar del discurso filosófico de la modernidad ¿cuándo empieza? con Hegel ¡guau! siglo XIX no habla desde el siglo XV no hay filosofía sobre el tema y yo voy a anunciar que en 1514 Bartolomé en las clases hizo ya la crítica de la modernidad desde un punto económico y político y antropológico y ético que los europeos desconocen en absoluto y que sin embargo discutiendo con Wallerstein el gran norteamericano historiador en Bessganton con Walter Miñolo y otros amigos él también colocaba la modernidad en la ilustración y yo le dije no 1492 se recorrió el origen de la modernidad tres siglos y no es por decir pero su servidor fue el primero que insistió en esa origen de la modernidad con la conquista de América y el descubrimiento del Atlántico y eso hace cambiar completamente la visión de toda la modernidad de ahí entonces que voy a trabajar la modernidad temprana y la modernidad temprana va a tener tres momentos la modernidad temprana fue mercantil y monetarista no industrial pero ya fue capitalista y ya es eurocéntrica y ahí ya tenemos toda la modernidad en el siglo XVI el español más que el portugués bueno más quizás el portugués todavía más porque él fue el que se encargó de la esclavitud del África y vendía esclavos los españoles nunca vendieron esclavos pero bien que lo usaron y lo compraron pero la primera modernidad temprana se desarrollará en España gracias a España en el siglo XVI mercantilista esta es ignorada en todo el pensamiento actual moderno pero desde siempre y por eso que la facultad la filosofía moderna empieza con Descartes bueno yo ya he trabajado bastante el tema en un largo artículo el antidiscurso a la modernidad porque justamente Habermas dice que el antidiscurso crítico a la modernidad empieza también con ilustración hace 250 años pero yo digo no surgió ya con Bartolomé las casas hace 500 años y entonces nosotros empezamos la crítica de la modernidad antes que lo que los filósofos europeos actuales y los más renombrados piensan somos en eso de otro pensamiento la primera modernidad temprana va a ser española y ahí vamos a tener sin embargo las grandes intuiciones y actitudes de la modernidad hasta hoy los españoles son los que van a convencer de la superioridad del europeo van a destituir la dignidad del otro de sus culturas van a tomarlo como objeto de explotación económica van a explotar el trabajo sin salario de los indígenas en las minas en la mita y le encomienda sistemas no medievales sistemas que habían experimentado en las islas canarias y que son sistemas modernos la inquisición española no es medieval es el primer servicio de inteligencia del estado moderno España es el primer estado moderno antes que Francia Inglaterra y Alemania una cantidad de tesis que cambia completamente la visión de la modernidad pero hay un segundo modernidad temprana que va a ser el momento de los países bajos Holanda va a ocupar y ahí sí dice Wallerstein vamos a pasar de una imperio mundo español de Carlos V al sistema mundo world system que va a ser ya estrictamente comercial y económico y entonces el imperio portugués se va a ocupar colonias portuguesas y se va a expander por todo el mundo después de Portugal y hay un tercer momento de la modernidad temprana que va a ser inglesa y ahí empieza el empirismo en filosofía Hobbes en la política y también después John Locke en el pensamiento empirista Hume y después ya va a pasar a Francia y va a pasar a Alemania pero el comienzo realmente de la modernidad plena va a ser la modernidad madura y este es el siglo XVIII y es con la revolución industrial con la implantación del capitalismo del plusvalor relativo y del momento pleno que va a impactar a América Latina con una ilustración colonial entre nosotros y va a haber también críticas internas contra la modernidad en América Latina y entonces ahí tenemos que estudiar se está estudiando con nuevas hipótesis la crítica a la modernidad que establecieron aquellos perseguidos por la modernidad y entre ellos se van a encontrar Clavijero por ejemplo y otros jesuitas que van a ser expulsados por la ilustración porque forman parte de la primera modernidad temprana y esto va a ser una crítica feroz al pensamiento ilustrado por racista y por eurocéntrico y ya va a ser fruto de América Latina esta modernidad madura va a durar el siglo segunda parte del 18 y 19 hasta el imperialismo y la modernidad tardía va a ser la que se impone después de la segunda guerra así llamado mundial y es entonces Habermas por ejemplo o Blumenthal y otros muchos los que forman parte de esta defensa de la modernidad tardía que entra en crisis y es a la que ya en este momento tenemos los filósofos contemporáneos esta modernidad tardía va a ser criticada por Nietzsche y es interesante el índice del libro el discurso filosófico de la modernidad de Habermas desde un punto de vista estrictamente filosófico porque él no trata la modernidad en toda su complejidad sino solo primero Hegel y muestra cómo plantea la modernidad Hegel fundamentando el eurocentrismo y la centralidad de Europa a todos los niveles es diría el primer moderno que justifica la modernidad a todos los niveles de la lógica la ontología la antropología la historia y demás y junto a él pero no dándole importancia a Habermas trabaja un poco sobre las cartas de Schiller acerca de la educación estética del hombre trata un poquito el romanticismo y ahí es donde hay que situar el romanticismo como crítica a la ilustración entonces Europa también tuvo un movimiento romántico pero el romántico va a ser de derecha o de izquierda y el romanticismo de derecha se va a volver sobre el pasado de Europa para criticar el presente ilustrado del racionalismo la secularización y demás no el capitalismo pero el romántico el romanticismo de izquierda va a criticar el presente es el pasado pero teniendo un proyecto futuro esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda uno vuelve al pasado y en cambio el otro tiende al futuro desde el pasado y Marx por ejemplo va a tener rasgos ilustrados pero en el fondo tiene una tesitura propia del romanticismo critica el capitalismo desde una comunidad primitiva pero piensa superar el capitalismo hacia el futuro es un romántico anti-ilustrado pero de izquierda y junto a él va a haber muchos otros después en este hegelianismo de derecha Nietzsche hay que ver que el romanticismo de derecha va a ser desde Schiller ambiguamente y a ciertos aspectos de Schelling como ya vimos en el semestre pasado pero sobre todo va a ser lo que va a continuar porque un Hitler va a ser un romántico y un Heidegger también va a ser un romántico y Nietzsche en cierta manera la culminación del romanticismo de derecha y ahí entonces que la posmodernidad se va a inspirar en Nietzsche como crítico de la ilustración pero no detectando que es una vuelta al origen más originario de los griegos guerreros en contra del presente pero dominado por el asetismo semita de los judíos y también cristianos que Nietzsche va a criticar a fondo y va a dar perfectamente fundamento a la posición del nazismo entonces hay muchos Nietzscheanos en México que ven una parte de Nietzsche pero no ven la otra como vátimo que también ve en el sujeto y la máscara un Nietzsche crítico muy interesante que vamos a tomar como crítico de la modernidad pero que por último es peor que la propia modernidad porque vuelve a lo más criticable de ella Nietzsche entrada en la postmodernidad Nietzsche como plataforma giratoria Orheimer y Adorno el entrelazamiento del mito y la ilustración entonces Adorno y Orheimer critican el racionalismo en cierta manera defienden el mito pero tanto ellos como el propio Habermas que le dedica un excurso a la filosofía a la historia de Benjamin que hemos trabajado mucho al leer a Habermas me doy cuenta la superficial y unilateral visión de Benjamin no entiende lo que dice Benjamin es fantástico hay que leerlo para ver como le escapa al tema porque de entender lo que dice Benjamin se tendría que criticar Habermas y entonces en eso ya tenemos hoy una enorme ventaja este libro fue escrito hace mucho el discurso moderno en 1983 fue justo en el momento que aquí empezamos a trabajar a Carlos Marx durante ocho años y en esa línea de derecha está Heidegger entonces yo uso mucho al romántico Heidegger ontológico pero sabiendo muy bien que tiene derivaciones políticas de derecha pero ya lo he explicado en otros lugares y ahí entonces ya se enfrenta a Derrida a Batay a Foucault y autores muy contemporáneos un libro interesante que tenemos que leer para también responder a lo que dice habrá que leer unos cuantos libros clásicos que defienden la modernidad o que hacen intuiciones muy interesantes como decía este libro de Hans Blumenberg la legitimación de la edad moderna y entonces es un autor sumamente erudito que vamos a tener que trabajar particularmente crítica de una categoría de injusticia histórica primera parte segunda parte absolutismo teológico y la autoafirmación humana tercera parte el proceso de la curiosidad teórica cuarta parte aspecto de un umbral de épocas el cusano el mundo como autolimitación de Dios el milano el mundo como autoagotamiento de Dios Blumenberg es muy importante la primera entonces la secularización crítica de una categoría de injusticia histórica ciertamente estando hace poco en Frankfurt dando unas conferencias hace como tres meses me dieron un libro sobre la post-secularización la post-secularidad el tema del mito vuelve y fue de las intuiciones primeras que yo tuve por el curso aquel de Kirchner en la Sorbona en 1961 sobre la simbólica del mal que trabaja dos mitos históricos y que muestra la racionalidad del mito y entonces yo siempre ya advertí que ese pasaje del mito al logos es completamente falso el logo sigue siempre dentro del horizonte del mito y la obra de Franz Kinklamer crítica de la razón mítica escrita hace pocos años viene a abrir todo un campo que está contra la ilustración y contra la modernidad surgida desde América Latina ahí demuestro o muestro el tema a la historia en la tesis 16.13 digo debemos describir entonces que es la modernidad hay muchas opiniones autorizadas el debate continúa preguntándose por su significado local o mundial la modernidad es una edad del mundo una edad europeo planetaria que produjo en el mundo y el simul perdón que tiene como contenido el impacto adextra que la Europa latino-germana produjo en el mundo y simultáneo y codeterminante el retorno adintra de la información e influencia del mundo externo sobre ella Europa va a manejar la información de las ecumenes externas América Latina primero después de la India de la China del África y va a trabajar desde la centralidad esas culturas situadas por primera vez como periferio de una cultura que como toda cultura es etnocéntrica pero nunca una cultura había sido mundianocéntrica o es decir planetaria y eso debida a la conquista de los océanos por un invento portugués pero el invento es lo de menos detrás está la intención es la carabela 1441 ahí Europa gracias a Portugal va a tener un instrumento de navegación contra las corrientes y contra el viento y va a poder surcar todos los océanos los chinos tenían unas escuadras muy superiores con naos de mil toneladas las carabelas llegaban a llevar 50 toneladas eran chiquitas eran de aquí al fin del aula tenían 30 metros de largo y sin embargo funcionaban en el océano admirablemente y esto les permite empezar a dominar los océanos que los árabes habían despreciado y estando en Marruecos en un diálogo les digo y por qué ustedes no descubrieron América si habían llegado a las islas del Atlántico y tenían muy buenos barcos y me miraron Tariq Ramadán gran intelectual francés profesor en Oxford me dice nunca me había hecho esa pregunta un árabe nunca me había hecho esa pregunta por qué los árabes no descubrieron América que estaban más en el Atlántico que los portugueses en la parte de la panza del África lo que es hoy Marruecos ahí era naturalmente pues no había llegado América pero ellos miraban hacia la Meca miraban hacia Bagdad dominaban las caravanas por los desiertos el camello era el gran instrumento de transporte lo dominaban muy bien de Bagdad por Afganistán llegaban a la India por la ruta de la seda llegaban a la China llegaban a Istambul llegaban al Cairo a Marruecos dominaban todo el dominio de los de los continentes no habían nunca intentado dominar el mar los portugueses en cambio o salían al mar o quedaban arrinconados y los españoles también luego de terminada la reconquista 2 de enero de 1492 recuperan Granada en marzo dos meses y medio después un navegante de Génova que conocía el Atlántico la costa de Inglaterra y Portugal Cristóbal Colombo le propone a los reyes que han conquistado Granada llegar a la China y entonces se lanza hacia el oeste inhóspito y nunca recorrido por Europa los chinos ya habían descubierto América lo habían recorrido de norte a sur toda la costa y habían hecho mapas que tenía Colón los hermanos Pinto y ciertamente Enrique el navegante ya lo veremos y entonces dominan ahora los océanos que los chinos abandonan porque se encierran en su propia continente y van a la conquista oriental occidental del territorio chino hasta llegar a a los extremos de la ruta de la seda pero abandonan los océanos que van a ser dominados por Portugal y España durante dos siglos esto es el origen entonces de la modernidad el libro de Karl Schmitt se llama Mar y Tierra muy importante porque hay continentes continentales perdón hay imperios continentales y hay imperios navieros paradójicamente los romanos eran un imperio naviero porque dominaba el Mediterráneo pero también de implantación continental en el Magreb que es el norte del África y Europa los romanos pero el imperio español y portugués va a ser primero naviero y después continental en la conquista de América y esto le va a dar una supremacía sobre las otras culturas y de ahí entonces la implantación de la modernidad además la modernidad produjo un cierto manejo de la centralidad del sistema mundo que Europa ejerció como dominación sobre las otras culturas en general las visiones de la modernidad de los europeos y también de los postmodernos como Lyotard Rorty o Vátimo van a ver como dice Habermas el renacimiento el luteranismo la reforma y la ilustración y la conquista de América es indicada pero secundaria en cambio si yo me sitúo desde América empiezo a observar la modernidad desde otro punto de vista y ese es nuestro punto de vista y el que de ustedes se sitúen en ese punto excéntrico va a ver todo distinto y en la medida que sigan leyendo los europeos se van a negar a sí mismos eso es la descolonización epistemológica hay que colocarse fuera y ese es el tema de la exterioridad y de la alteridad más allá de la ontología en aquello que yo he llamado el método analéctico colocarse en la distinción analógica externa a la identidad de Europa si yo me coloco desde Europa allá lo que puedo hacer es repetir a los europeos pero si me sitúo fuera tengo un punto de vista crítico de todo lo que dicen es como un punto arquimédico que ahora puedo mover todo el sistema porque estoy fuera pero lo que pasa es que los filósofos están dentro de la Europa bajo diría Marx la prisión del eurocentrismo y cada día uno descubre una beta nueva eurocéntrica en la observación de la realidad para algunos la modernidad comienza con la ilustración como Wallenstein por mi parte siempre propuse como he indicado que el origen de la modernidad debe situarse con el descubrimiento del Atlántico y su costa occidental primero el Caribe y después el continente latinoamericano la modernidad nace entonces cuando se crea un nuevo eje geopolítico el Atlántico tropical porque va a haber muchos Atlánticos va a ser el Atlántico Ártico los vikingos llegaron a América se descubrieron América antes pero ese ese descubrimiento Ártico era la prolongación de Dinamarca gran imperio vikingo y después de Groenlandia y llegaron hasta Tierra Nueva hasta el norte de Estados Unidos pero no lo pudieron integrar al sistema estaba fuera de su capacidad económica y después de unos cuantos años que vivieron ese Atlántico Ártico desapareció después está un Atlántico medio que va a ser justamente de inglés a Nueva Inglaterra Estados Unidos que va a surgir en el siglo XVII pero el primer Atlántico el Atlántico tropical de las islas africanas madeiras y demás con el Caribe ese es el Atlántico importante que reemplaza a el Mediterráneo y luego está el Atlántico del Sur que va a ser necesario ir a Brasil para llegar a África y de ahí al Asia los portugueses porque hay corrientes adversas en lo que es diríamos así en la panza del África que hoy es Marruecos y otros países ahí hay una corriente que viene del Sur hacia el Norte entonces el Imperio Romano pum paró ahí me tocó estar en Rabat para dar un curso a musulmanes y había un museo muy bonito y el Imperio Romano llegó a Rabat que es muy al Norte Marruecos y no llegó más al Sur parece que los fenicios lograron ir más al Sur porque con remeros iban contra la corriente pero era un trabajo gigantesco ir contra la corriente que venía del Sur entonces al fin los portugueses para ir a África tenían que salir de Portugal ir a Brasil y ahí sí las corrientes lo llevaban rápido y de Brasil la corriente de abajo lo llevaba rápido en África entonces de Portugal a Río no sino a Bahía capital del Brasil y de ahí iban al Sur del África y entonces comenzaron a dominar el Atlántico tropical entonces en un congreso primero de la Asociación Filosófica del Caribe que era Shifting the Geography moviendo la geografía fue el tema yo di el discurso inicial del primer congreso de filósofos del Caribe y dije la filosofía moderna nació en el Caribe y parecía un poco jocoso el tema como hacer Oxford Cambridge y Salamanca París en el Caribe que había no había nada pues fue en el Caribe que los primeros europeos los españoles y yo cuando estoy en el norte estoy en Francia Alemania digo los españoles eran europeos ¿no? porque para ellos ni europeos son dice Depó que el Pirineo en el Pirineo comienza el África con lo cual insultan a dos primero al África como diciendo en el Pirineo empieza el África que casi no es humano y el segundo que insultan es a España porque dicen ustedes son como los africanos no son propiamente europeos ¿por qué? porque en el siglo XVIII de la Ilustración España ha perdido la historia y ha quedado fuera de la historia no hizo la revolución industrial y nosotros quedamos colonia de una semicolonia del norte de Europa si España desapareció no les cuento América Latina quedamos fuera de la historia entonces reincorporar América Latina a la historia universal es tener que movilizar toda la historia mundial y repensar toda la filosofía desde su origen hace 5.000 años en el Egipto esa es nuestra tarea y de eso estoy convencido y volví hoy a la universidad donde propuse por primera vez esas ideas no gané ni el concurso a profesor de ética me rechazaron me presenté para adjunto de antropología con dos doctorados europeos y poquitos obras porque era muy joven 32 años para ser adjunto no pasé profesor titular y además interino no definitivo y además fui el único candidato dije bueno me tiene que salir y llegó a mi casa días después al secretario de la facultad Enrique y tenía tal cara que dice ya sé ya sé y me dice declara un desierto tu concurso no ni me lo dieron para ser adjunto no entonces yo dije abre esa tierra y desaparezca en ella porque si ni para adjunto sirvo pues qué voy a hacer esto es para decirle a los colegas alumnos que no es fácil estas cosas porque estas cosas decía yo y todos los profesores colegas estaban en contra y no me dejaron de ser ni adjunto por casualidad tres meses después se fue el profesor de ética y entonces me presenté y tampoco había otro y ahí me lo dieron adjunto con semi-dediscación que era muy poco dinero y empecé yo mi carrera universitaria y me quedé ahí hasta que me expulsaron de la universidad por decir lo que yo decía y entonces aquí no me han expulsado porque no han escuchado mucho lo que digo pero tengo que estar atento porque puede acontecer pero ya es tarde ya es decir ya estoy un poquito más allá del bien y el mal seis aspectos se originan simultáneamente ah y son las cuatro pero enuncio el tema políticamente el primer tema que quiero indicar es la colonialidad Europa empieza a tener colonias y ese tema no lo trata nadie filosóficamente porque porque no han vivido la experiencia de ser bárbaros el ser es el no ser no es parménides el ser es griego el no ser son los bárbaros no crean que el ser es y el no ser no es y se terminó y como dice un positivista lógico es absurdo decir tal tamaño obviedad el ser es el no ser no es eso que significa significa todo el ser es griego y el no ser humano es el bárbaro el asiático que es inteligente pero no es fuerte el bárbaro que es fuerte pero no es inteligente y el europeo que quedaba al norte de Grecia y se amaba Europa que lo fundaron los fenicios tampoco era humano solo los que habían vivido la polis griega eran entonces ahí ya tengo el pensamiento de la modernidad ellos son nosotros no somos y hay que ver que ser colonial es no ser y hay que partir del no ser para entender todos los no seres los pobres la mujer en el machismo la gente de color ante lo blanco el obrero ante el capital todos los no seres son los temas de la filosofía segundo dimensión geopolíticamente el desplazamiento de la centralidad del mundo europeo del mediterráneo al atlántico tercero económicamente el capitalismo el capitalismo por la acumulación originaria surge con la modernidad hay autores como Wallerstein de una parte y como Boaventura de Sousa por otro grandes amigos sitúan el capitalismo y la modernidad en distintos momentos Wallerstein empieza que el capitalismo surge en el siglo 16 pero la modernidad con la ilustración y Boaventura lo contrario dice la modernidad empieza en el siglo 16 pero el capitalismo con la revolución industrial yo digo surgen los dos la modernidad y el capitalismo económicamente culturalmente es el eurocistrismo metropolitano que se tornará fetichista es el mito de la superioridad del ser humano europeo que relea a los clásicos griegos que eran superiores a los bárbaros y eso es Ginés de Sepúlveda quinto antropológica y ontológicamente es la instauración del ego cogito el ego narcisista individualista competitivo de la relación humana de dominación y por lo tanto toda una ética en la cual están Ginés de Sepúlveda Descartes Hobbes Locke y todos sexto cosmológicamente interpretará científica y tecnológicamente a la naturaleza como un objeto explotable y dada en cantidad infinita como res extensa sin cualidades que va a producir el fenómeno ecológico hoy que vemos que hay que redefinir completamente estos son pequeños o algunos de las notas que constituyen la modernidad en positivo tenemos que reconocerlo y en negativo porque ahora estamos en la etapa de los efectos negativos de la modernidad y nos están llevando al suicidio de la humanidad completa y entonces se ha vuelto ahora un problema esta modernidad bueno con esto un poco la introducción la cuestión no va a ser otra modernidad una alter modernidad muchas modernidades para mí es el agotamiento la modernidad a otra edad del mundo y está ante nuestros ojos formulándose hay que irla descubriendo cómo se presenta pero eso no es el tema de este curso aunque si es el tema económico de la tesis 16 de las 16 tesis que sistema está comenzando a nacer ante nuestros ojos por pequeñas experiencias de las cuales no sabemos cuál se va a generalizar y va a superar el capitalismo no sabemos no es el socialismo es algo mucho más complejo no es ni el socialismo del siglo XXI es algo mucho más complejo el socialismo real es fruto de la modernidad y ahí el marxismo leninismo tiene que poner su barba en remojo Marx no era marxista leninista era algo muy superior a eso el marxismo leninista ha desaparecido y lo vamos a criticar estamos ante una novedad del mundo el socialismo no puede decirme nada acerca de la liberación de la mujer no me puede decir nada acerca del problema ecológico no me puede decir casi nada del racismo no me puede decir nada del diálogo intercultural no me puede decir del reencantamiento mítico del mundo todos esos son temas que el marxismo leninismo no pudo tratar y por eso quedó en el pasado para mí es modernidad a superar Marx ajá no es un crítico a la modernidad plena vigencia para el futuro porque también era romántico no solo ilustrado pero a Freud habrá que corregirlo y habrá que corregir a más de uno de los que han sido críticos pero parciales estamos ante una complejidad mucho mayor y por eso se ponen en cuestión muchas cuestiones de la izquierda y de la crítica tradicional eurocéntrica ahora tenemos que hacer una crítica que surge desde la exterioridad de la crítica europea norteamericana a una izquierda tiene que haber una nueva izquierda geopolíticamente descolonizada para pensar novedades extraordinarias por esto este curso para mí va a ser muy importante yo voy a resumir casi lo que he hecho durante 50 años porque he dicho aspectos de la modernidad quiero hacer ahora una cosa mucho más sistemática del asunto vamos a ver que sale ustedes también van a ser parte de la construcción por hoy nada más y los alumnos que se han inscrito o que van a participar en el seminario de posgrado espero que tengamos un local arriba pero nos vamos bien hasta la próxima aplausos gracias aplausos 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 a